Soy Sebastián Bacaro, fundador de la empresa Comadero Río Verde. Nosotros somos una empresa que se dedica a la valorización del plástico de un solo uso. Nosotros transformamos este tipo de plástico en unas piezas plásticas y luego de esas piezas plásticas nosotros hacemos nuestro mobiliario. Cercotec nos ayudó y fue el primer empujón que nosotros tuvimos. Fue clave para poder despegar en el fondo y poder desarrollar esta idea que teníamos en mente para poder aportar con nuestro granito de arena en el desarrollo y cuidado del medio ambiente.